Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Emergencia Climática, recordarán ustedes, no habrá fútbol este fin de semana, acto como bien dijo el día de ayer nuestro panelista, integrante Voz Deportiva Jaime Torres, un acto sensato en esta oportunidad que es más que entendible y por ende no solamente O'Higgins, acá en la región no tendrá fútbol, sino que los elencos que representan a la región en la primera B, en la segunda, en la tercera A y en la tercera B. Así que desde ya comenzamos el programa de hoy con las pilas recargadas, Gabriel Aros Manzor, ¿qué tal? ¿Cómo le va Gabriel? Como dice que le va estimado Nicolás Vélez, Nive, Nicolás Vélez, aquí estamos junto al pollito y por supuesto para acompañarla en una nueva jornada de esta Voz Deportiva. Así es, y como usted bien lo dice Gabriel, queremos hacer un programa también para acompañar a la gente, un camino ahí hacia sus casas, gran parte de ellos, en el transporte público, en sus propios hogares, así que también estamos aquí con Héctor Tito Garrido. ¿Cómo le va Tito? ¿Todo bien? ¿Qué tal Nicolás? Estaba viendo tu pauta de dicción, hay muchísimos temas para abordar en esta oportunidad, ya estaremos en los diferentes puntos que veo la pauta que tienes establecida. Así es. Importante, como tú argumentabas en el arranque, que se suspenden los partidos no por efecto de las canchas. Claro. Las canchas están buenas y el clima el fin de semana va a ser bueno, con sol, sino porque las fuerzas que ayudan, ya sean cuestiones sociales, militares o locales, hasta mismo carabineros, están en otras instancias. Así es, y precisamente, bueno, igual hay que decir que luego de este sistema frontal, una de las canchas que más complicaciones se pudo ver fue la de Joaquín Muñoz García, donde hace local Deporte Santa Cruz en este caso, que lamentablemente, bueno, ya van dos partidos que acumula suspendidos, el primero de ellos que se iba a disputar el sábado anterior contra el líder Antofagasta, y el del sábado que viene, que era ante Cobreloa, así que dos partidos muy importantes que no jugará Deporte Santa Cruz, en segunda, lo mismo con General Velázquez y Rengo, en tercera A con Rancagua Sur, Colchagua y Chimbarongo, y en la B con Deportivo Pumán, que Academia de Machalí y Deporte Rancagua, así que. O sea, de memoria, bien, ¿eh? Ese es el panorama, al menos. No, está en la pauta. En la región sí. Fíjate, antes de pasar a los otros puntos que tienes en la pauta, Nicolás, no se extrañan si se efectúan partidos en fechas FIFA, algunos partidos atrasados que se van acumulando, ya Colo Colo tiene dos partidos que no ha jugado, que es el de fin de semana frente a Magallanes, sacan Rancagua, y uno ya con Copiapó, que va a jugar el catorce. Con los colistas, ¿eh? Exactamente, el catorce de septiembre lo juega, pero ahí tendrán que ajustar, así que no se extrañen que se ocupen las fechas FIFA con estos partidos atrasados, siempre y cuando no haya ningún jugador de esos equipos involucrados en la selección. Así es. Oiga, me llamó la atención, y continuando, ¿no es cierto?, aunque Néstor no está en la pauta. Está saliendo de la pauta. Nuestro editor es autor de quema. Claro, ¿no? Después me llama la atención. Oiga, no. El aspecto que hoy vimos, ¿no es cierto?, en el estadio fiscal. Alca, claro. Fue como un... Milagroso. Claro, fue como haberse metido al barro después, ¿no es cierto?, se da una duchita con un buen champú linic y... Pilotónic. Pilotónic también, oiga, sin Alca, me acuerdo si yo se usaba yo en mi época. Son marcas muy antiguas, querido Nicolás. Claro. Entonces, y presenta un buen aspecto. Entonces, pensamos que ahí esa cancha iba a estar inutilizada. Ahora me imagino que tendrán que hacer algún tipo de tratamiento para que no... Pero llamó la atención ese golpe óptico. Sí. Inmediato. Así que a lo mejor esos dos meses que decían, a lo mejor se bajan bastante, a lo menos uno o veinte días. Así es. Y las pretensiones que tenía hacer el local aquí en Rancagua, a lo mejor eso también se diluyen. Porque es lo que pasa. Nuestra reiterada mención para el estado del teniente, la cancha del teniente de Luis Tamayo, es el hombre que está a cargo, ¿no? Sí, Luisito Tamayo. Que pasan y pasan los años, los días, los meses. Impecable. Impecable. Se lució en todos estos torneos sudamericanos, Copa Libertadores, el nombre Rancagua. Fíjate, yo escuché las transmisiones. Sudamericana, libertad. Sudamericana, claro. Y hasta más de algún relator preguntaba, ¿y por qué el teniente? Y de ahí se iban interiorizando, de por qué se llama el teniente. En fin, qué bueno que la ciudad arrancaba, por lo menos en esa instancia, estuvo a nivel internacional. Gracias al teniente. A propósito, ese estadio ha tenido tres nombres, ¿no? A ver, una pincelada cultural, punto dos. Un rapaz histórico. Sí, ese estadio se llamó en un momento Braden Copper Company. Claro. Después se llamó Williams Braden. Y hoy, el teniente. Teniente. Que es el único estadio chileno que ha sido portada en la revista El Gráfico. Sí. Ya desaparecida de la revista Argentina, la más importante de habla hispana, de deportes. Se apareció hace como 10 años. Pero el único estadio chileno que apareció en alguna portada fue El Teniente. Que fue en 1961 cuando los argentinos, los periodistas argentinos, vinieron acá a reportear dónde iba a jugar Argentina en condición de sede, de local en este caso. Un estadio que no estaba en los planes. Exactamente. De aquí del Mundial y que, bueno, luego del termote en Valdivia, en este caso, ahí quedó como una de las sedes ya para ese Mundial. También aprovechar, respecto a este parate que habrá en el fútbol chileno, sobre todo en estos partidos, porque, bueno, en el campeonato ya va a ser el segundo encuentro que O'Higgins tendrá suspendido. Recordemos al primero que, me parece, fue contra Ñuglense cuando no se pudo jugar en este año. Fue la cuarta fecha. Claro. Por el tema de los incendios forestales que estaban... Si no es por... Claro. De un extremo nos vamos al otro. Claro. Pero afectando justamente a esas zonas, sí. Bueno, esta ya será la segunda, pero... ¿Cómo, de qué manera en este caso, O'Higgins, Tito, podrían hacer balón detenido en este caso, hacer un resumen de lo que ha sido su campaña y tomando como impulso, bueno, este frenón que hay para tomar de mejor forma los desafíos que se vienen, sobre todo contra Curicú unido que, si bien se iba a jugar el sábado, pero es su próximo rival en este caso. ¿Cómo preparar ese vuelo con estos días de...? Si tú me preguntas una palabra, hasta el momento la campaña ha sido mala, de O'Higgins se arrancaba, tampoco es desastrosa, tampoco está pidiendo el descenso, no es colista, hay una distancia, hay un colchón, una cuenta de oro pequeña, pero lo hay. Ha sido, a mi juicio, mala la campaña. Pero la vez, estos días de parate, como dijiste tú, Nico, veamos por un lado positivo, sirve a lo mejor para que el técnico coloque más sus ideas a los futbolistas, para que haya más tiempo de conversación de práctica, de video, para que los lesionados se vayan recuperando, los contusos se vayan recuperando, solamente esa es la parte graciosa de, si es que lo hay, esa parte optimista de esta tensión, no creo que haya otra. Pero puede ser válido si imaginas que el mismo técnico tiene más tiempo de conversar con los mediocampistas, con los punteros, sus intenciones, sus objetivos, maravilloso. El profesor tiene más tiempo para dar su clase. Bien, bien por el profesor. Bueno, de hecho, tengo entendido que ya han programado un partido amistoso este fin de semana, que lo harían con Deportes Rengo, y eso le sirve tanto. ¿En el monasterio? Obviamente, sí. Y eso le va a servir tanto a Deportes Rengo como a O'Higgins de Ranca, por cierto, para que se sigan moviendo y para que también, como bien lo grafica, lo diseña, lo dice el Tito, para que el técnico también vaya conociendo un poquito más a quienes está dirigiendo. ¿Qué es el caso? A propósito de directores técnicos, bueno, esto ya fue noticia, ya lo anticipamos ayer, ¿no es cierto?, en Voz Deportiva. Se fue de Mune. Pablo de Mune, ¿no es cierto?, va al cuadro del Guaraní. Ah, mire, ¿eh? Al fútbol paraguayo. Bien, vamos a estar atentos a Pablo de Mune, ¿eh? Así que se fue entonces al cuadro, ¿no es cierto?, que pertenece ahí a la ciudad de Asunción, en la localidad de San Lorenzo. Bien. Ahí está, ¿no es cierto?, ese cuadro de... De Guaraní. De Guaraní, donde en su minuto, su momento, jugar ahí Toribio Caballero. ¿Cuánto es más o menos San Lorenzo? Bueno, es del área metropolitana de Asunción. Sí, exactamente. Igual que Luque, bien sabes tú, Gabriel, donde está la conferencia, la conferencia suamericana, es una localidad cercana a Asunción, pero están pegaditos. Pero, claro, pero es como decir Pudahuel y decir, por ejemplo, San Bernardo, en el caso de San Lorenzo, porque al final de la avenida Brigadier López, allá, ¿no es cierto?, está en la localidad de San Lorenzo, de donde, ¿no es cierto?, el cuadro de... Guaraní. Guaraní. Y ya que este parate nos permite unas pequeñas pinceladas, recordemos... Dentro de la pauta. Dentro de la pauta, yo me arriesgo la pauta, naturalmente, no me gusta que el editor me llame por las once de la noche a llamarme la atención. Bueno, recordemos que en 1981 el primer equipo chileno de club que gana por Copa Libertadores en Asunción fue O'Hinster. Sol de América. Y goleó al Sol de América. 4-1, claro. El equipo chileno cuesta mucho ganar en Asunción. Sí. Sacan puntos, pero les cuesta mucho. Lo ha hecho Cobrelo, lo ha hecho Colo-Colo, ganar, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un primero que en este caso fue O'Hinster. Bueno, buen dato ahí. Y también recordar que el técnico actual de O'Hinster, Juan Manuel Asconzabal, dirigió a Guaraní en el 2018. Bien no le fue, hay que decirlo. Tuvo un 33,3% de rendimiento. Pero probablemente hay un contexto ahí que quizás no entendamos nosotros porque nosotros aquí vemos números solamente. No vemos la situación. Estamos como los contadores. Claro. Vemos números nomás. Solo números y por eso hablamos porque muchos hablaban de su pasado en Binacional de Perú que se cuestionaba mucho. Tenían una huella, claro. Pero en el cómputo del contador. Sí, o sea, los números matan en este caso y esto es lo que se consigna acá. Interesante que nuestros asesores... Perdió tres partidos seguidos, ¿sabes? Lo perdió, por ejemplo... ¿Con Binacional? Claro, ahí se le sonó un arquero y de ahí pasó a ocupar el arco. Un conocido mío en lo particular, que lo traje a O'Hinster y no... ¿Ah, no hay gerente deportivo? No lo dejaron en aquella oportunidad. Estaba atajando ahí y él pasó a tomar el arco. Le ganó a Sol de América y luego tuvo tres partidos que perdieron y ahí... Chao. Ah, ¿son exigentes en Guaraní entonces? No. Pablo de Muner... ¿Y cómo está ubicado Guaraní el torneo paraguayo en la actualidad? ¿En la actual? Sí. ¿No le pongas a tarea? Lo voy a buscar. Lo voy a buscar, claro. Por eso tenemos estudiantes en práctica que tienen tiempo y en vez de estar chateando los cabros estos que vengan a ayudar, pues. Claro. Mire, diez partidos dirigido en Guaraní a Consabal. Ganó dos, empató cuatro. Y perdió cuatro. Así que eso se traduce en este porcentaje de rendimiento. No fue muy larga la estadía del técnico argentino ahí en tierras paraguayas. Pero, mire, algunos quizás todavía tienen un recuerdo no muy grato, grato para algunos sobre Pablo de Muner y le interesaba sobre todo... Yo pensé que se iba a tomar un momento de asueto, descanso, pausa, hasta 2024. Pero, bueno, el trabajo es el trabajo. Claro. Bueno, digamos que aquí también el representante empresario, ¿no es cierto?, que es el mismo, ¿no es cierto?, tiene muchos tentáculos. Igual que los pulpos, ¿no es cierto?, tiene muchos tentáculos en muchos clubes, en muchos lugares, sobre todo acá en el cono sur de América. Décimo. Está el club guaraní en la liga de 12 equipos. 12 es décimo. Está en el décimo puesto. Tiene, en este caso, bueno, 7 partidos jugados, 7 puntos. Yo creo que se dan a puro empate nomás. Y el líder es Libertad con 16 puntos. Libertad quiere el cuadro, ¿no es cierto?, de donde venía el carepato. Mire, y ojo, y ojo, porque el club guaraní, si hacemos la estadística en cuanto a puntaje obtenido en condición de local, es colista. No, de Muner va a tomar otra vez. Es colista como local guaraní. Me voy a echar la culpa de Muner ahora. Bueno, esperemos que tenga una mejor suerte ahí con guaraní. Pero bueno, y la misma consulta le quiero hacer a usted también, Gabriel, la que le había hecho a Tito, sobre qué le podría significar a Juan Manuel Esconzabal este tiempo de receso, por fuerzas mayores, claramente, pero en este caso, para recapitular, viene de una eliminación en la Copa Chile, que no estaba dentro de los objetivos, eso hay que dejarlo claro, pero que aún así todavía tiene quizás, no sé si a usted le ha dejado un buen sabor de boca, la campaña de Esconzabal, que a pesar de ser breve, ha tenido números positivos en la liga local. Bueno, las ha pasado a todos, ha ganado, ha empatado y ha sido eliminado también. Pero si uno mira, ¿no es cierto?, los números, yo creo que tienen más a su haber que su en contra. Ahora, obviamente que el que le va a servir, porque si existe hoy una preocupación, ¿verdad?, por el tema del portero, creo que tiene diez días, ¿no es cierto?, para que el portero se pueda recuperar tranquilamente. Digo diez días porque creo que ya en diez días más uno puede ver si efectivamente el jugador está o no recuperado para el partido que se viene el día tres, que es el partido frente al Autax Italiano, acá en la ciudad de Rancagua. Por lo tanto, creo que en ese aspecto le viene muy bien a Juan Manuel, al Vasco, esta posibilidad, ¿no es cierto? Día tres, parte del equipo no estará presente ese día tres porque tiene que viajar, ¿no? No, pero el equipo viajero estaría viajando pospartido. Pospartido, perfecto, perfecto, perfecto. No he dicho nada entonces. Recuerda que hay las fechas eliminatorias. Salvo error u omisión. Sí, mira, buen dato ahí, Tito, porque para muchos quizás todavía no tienen en mente que ya a inicio de septiembre comienzan las fechas de las eliminatorias rumbo al próximo mundial en este caso. Así que, bueno, ahí ya no es que se detenga el fútbol nacional en pos de las fechas de FIFA, ¿cierto? Ya no acontece eso. Sí, sí acontece. Sí, sí acontece. Mire, qué bueno. Porque efectivamente, como decía Gabriel, habrán varios jugadores que tendrán este tiempo de recuperarse, ¿cómo lo plantea usted ahí, Tito? Se notó mucho, en este caso, la ausencia de un portero como Ignacio González en el medio de Ureta, como lo hizo Antemaya. No digo nada nuevo, si argumento que hay mucha diferencia entre González y Ureta. Hay la diferencia lógica de un arquero que tiene continuidad durante todo el año y otro que juega bien poquito en las dos últimas temporadas. Y mientras tú no tengas continuidad en el arco, siempre te van a entregar un poco de incertidumbre, dudas, no tan solo al espectador, sino lo más importante, a los defensas. No lo dirán nunca, a los defensas, pero eso ocurre. Cuando estás todo el año con uno, no lo conoces, su defecto y su virtud escaso de defensas hacia el arquero González. Y Ureta, en estricto rigor, el otro día, yo he visto cuatro veces el partido con Magallanes. Hay una volada de Ureta que la verdad era fotográfica. Sí, claro. Yo creo que enfocarnos en ese tipo de cosas no es bueno. No, porque Ureta es un muchacho de un origen humilde, ¿no es cierto?, que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio logró abrirse paso. Era una selva futbolística que hay que imponerse, ¿me entiendes? Claro. Sobre todo los arqueros, que tienen muy poca opción. Y llegó hasta la selección, ¿no es cierto?, fue campeón sudamericano. Le fue bien a Narica, fue titular todo el año. Entonces, no, 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 no hay que, ¿no es cierto? No, no pasa por Ureta, ni mucho menos. Claro. El resultado, claro, no hay que haya pasado por Ureta. Siempre los arqueros, en su gran magnitud, en la responsabilidad de los goles, claro que sí, si lo ideal es que tapen todo, pero bueno, son humanos. Pero a mí, sobre el tema de Luis Ureta, yo creo que él debe, como, colocar la pelota al piso y analizar realmente el próximo año, si va a seguir en estas mismas condiciones, mejor que busque otro club donde sea titular todo el año, porque condiciones tiene, pero pasan y pasan los meses y no lo vemos con continuidad. Sería muy bueno, creo yo, o que a lo mejor O'Hill mismo lo respalda 20-24, no lo sé, pero que busque equipos y no va a ser titular. Porque siempre, si hay un arquero como Ignacio González, y si le contratan a otro gallo de 30 y tantos años, gallo viejo, es que ese gallo va a ser titular, indudablemente. Claro, ahora, bueno, va a depender también de la política institucional que tenga, ¿verdad?, el club de Partido Higgins. Es una boleta rusa, hoy preguntaré eso, es una boleta rusa. Últimamente, últimamente, ahí a Ureta le han traído, por ejemplo, a Martín, le trajeron a Batalla, le trajeron a González, que son tres verdaderos monstruos, para mí. Sí, son titulares, los que compró aquí, los que contrataron, eran para titularidad. Sí, o sea, en este caso, y como lo hemos registrado, la vez que se le dio la titularidad a Ureta fue en el periodo de Marco Antonio Figueroa, un Ureta que era muy joven y que, ante la escasez de oportunidades con los técnicos siguientes, tuvo que emprender rumbo hacia San Marco de Arica en esta oportunidad. Sí, y anduvo bien en Arica, anduvo bien en San Marco. Sí, una notable campaña esa ahí. Me imagino que vivir en Arica debe ser un deleite. Muchachos, 19 con 26 minutos, nos vamos a un breve alto y ya volvemos. Estas 40 minutos de ir a almorzar a Tacna, güey. Total. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, dejas huella. 19 con 31 minutos, estamos de vuelta acá con más Voz Deportiva en vivo por los estudios de La Bonita 92.5 y también nos puede escuchar, nos puede sintonizar, acompañar a través de la señal online bonitafm.cl aquí en compañía de Gabriel Aros Manzor y Héctor Tito Garrido. ¿Por qué se escucha Camilo Sesto de fondo? Camilo Sesto, muy buena pregunta, Tito, porque les tenemos una tremenda sorpresa. ¿Qué le pasa a Gabriel? Se emocionó mucho. Camilo Sesto. Porque tenemos una tremenda sorpresa acá para la gente, para nuestros auditores. Es que me apasiona Camilo a mí. ¿Sí? Tanto que le da rodillazo a la mesa cada vez que lo escucha a Gabriel. Mire, qué bonito. Porque efectivamente hay nuevamente sorteo concurso. Usted ya sabe la dinámica. ¿Cómo es? Ya sabe la dinámica. Tiene que llamar, escuche bien. ¿A qué número hay que llamar? Al más 5, 6, 9, 52... No, 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 parece que no. 3213, o a la red fija, escuche bien, a la red fija, 722-845890. Reitero, nuestra red fija, nuestra red fija, 722-845890. Usted llama a ese número y apenas nosotros tomemos contacto con usted, tiene que decir, atento. A ver qué hay que decir, atento. Porque aquí no se pueden equivocar. Quiero ir a ver al doble de Camilo Sexto, invitado por Alejos Parrillero y Voz Deportiva. Quiero ir a ver al doble de Camilo Sexto, invitado por Alejos Parrillero y Voz Deportiva. Lo voy a repetir nuevamente. Es fácil, ¿eh? Es como el larguito, ¿eh? El larguito, ¿eh? Pero es que el premio es bueno, el premio es bueno. Tiene que haber esta dificultad. Ahora, no le hacemos ninguna pregunta, ninguna trivia, simplemente decir. Sin equivocarse. Claro. Quiero ir a ver al doble de Camilo Sexto, invitado por Alejos Parrillero y Voz Deportiva. ¿A qué número? Al 722-845890. Y ahí, muy fácil, muy, muy fácil. Si nos puede repetir usted, por favor, qué es lo que hay que decir, Tito. Quiero ir a ver al doble de Camilo Sexto, gentileza de Alejos Parrillero y Voz Deportiva. Así es. Ojo, no equivocarse en nada, en ningún acento. Ojo, ¿tenemos el primer contacto? ¿Qué tal? ¿Tenemos el primer contacto? ¿Con quién estamos hablando? Quiero ir a ver al doble de Camilo Sexto, invitado por Alejos Parrillero y Voz Deportiva. Mire, puso atención. No, lo escribió. Pero está bien, está bien, está bien. Muy bonito. Cada quien tendrá aquí sus maneras. Amigo, ¿su nombre? Pedro Morales. Pedro Morales. Mira, el nombre es futbolista. Pedro Morales. El técnico. Sí, el técnico también. Oiga, claro, hubo también un jugador, Pedro Morales, y también el técnico. El técnico Pedro Morales. Que arrugaba en los clásicos, dicen. Arrugaba en los clásicos. El jugador, sí. El técnico fue campeón de Chile varias veces en diferentes equipos. Mire, ¿de dónde nos llama Pedro? Acá de Rancagua Centro. De Rancagua Centro. Oiga, ¿fanático de Camilo Sexto de toda la vida? Más bien, fanático de recordarme de mi mamá, que falleció y que lo escuchaba siempre. Muy bonito, muy bien. Ah, qué bonito, qué bonito. ¿Con quién querés ir a lejos en este caso para disfrutar de este espectáculo? Exacto, muy dispuesto. Lleno de emoción. ¿Te gusta el fútbol, don Pedro? Bastante. ¿Qué equipo, qué equipo? Bueno, yo en Santiago, hace algunos años me radiqué en Rancagua. Yo soy hincha de la U de Chile, pero tengo a mi hijo fanático de O'Higgins de Rancagua. Ah, muy bien, a Pedrito ya. Pedrito, mire. Y aparte que hay una aleación con O'Higgins y la U, porque, miren, todos los jugadores de O'Higgins y la U, ¿cuál será el manager? Mire. Recuerden su Gutiérrez. Qué bueno. Oiga, felicitaciones, don Pedro. Entonces, esperemos que disfrute de lleno este show, el doble de Camilo Sexto, invitado para lejos parrillero, obviamente, y voz deportiva. Ojo, mañana viernes, 25 de agosto, a las 22 horas, así que no puede llegar atrasado, Pedro. Usted llega atrasado y ahí no sabemos qué va a pasar. Muy buen estacionamiento, muy buen estacionamiento, que es muy importante. Un abrazo. Un abrazo, Pedro. Muchas gracias. Quédense por interno, porque ahí le darán más detalles respecto del show de mañana de Camilo Sexto. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes. Un saludo, don Pedro, que la vaya muy bien. Ahí, entonces, mire, qué atento en la audiencia de Voz Deportiva, precisamente, ya tenemos una entrada que se nos fue, precisamente, porque acá, don Pedro Morales, muy atento, siguió todos los pasos, siguió todas las coordenadas, y ya se ganó, en este caso, entraba para ir a ver al doble Camilo Sexto, así que, tal como Pedro Morales, también, usted que nos está escuchando, puede ser la siguiente, o el siguiente afortunada, afortunada. Así que, tremendo, Tito, ¿no? Conduzes, fíjate de esta parte musical del programa, ¿eh? Te veo como haciendo un voz musical. Un voz musical. En radio bonita. Vamos a hacer un bloque ahí de voz musical. Digamos. Oye, y Gabriel está emocionado, ¿no? No. Gabriel está exaltado en estos momentos, Gabriel. Sí. Y esa canción me gusta a mí, ¿sabes? ¿A escondidas? Ay, no. Es muy antigua, muy antigua, pero muy buena. Fresa salvajita. Sí. Mira, esta es música, ¿eh? Mire. ¿Otro llamado? Tenemos otro llamado. Por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está su nombre? Mi nombre es Marjorie. Marjorie, por favor. Como lo había mencionado anteriormente. Entrada doble. Dígalo para ganarlo. Ok. Quiero ir a ver al doble de Camilo Texto. Invitado por Alejo Esparrilleros y La Voz Deportiva. Se está bastando bien la gente. Se está bastando bien la gente. Se está bastando bien la gente. Qué feliz me pone esto. Muy bien Marjorie. Marjorie, ¿ustedes de dónde nos llaman? Del sector sur de Rancagua, en la Viña Santa Blanca. Oiga, y ya es Marjorie de edad. No, tengo 38, pero mi tía, que está fallecida, escuchaba todos los días Camilo Texto. Muy bien. Precio salvaje, algo más. Le doy el fanatismo. No, 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 no. Muy bien. Muy bien. Oiga, son entradas dobles. ¿Con quién piensa también ir acompañada? Sí, voy a ir con mi mamá y unos amigos. Muy bien. Felicitaciones. Muchas felicitaciones. A compartir. Marjorie, ¿cómo? Muchas gracias a La Voz Deportiva y Alejo Esparrillero y La Radio Bonita, que hacen posible todo este programa y concurso. Muchas gracias, Marjorie. Y recuerda entonces, mañana viernes 25 a las 22 horas. Ajá. Así que ahí está. Ahí nos va a mandar fotos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marjorie. Bonita idea. Gracias. Mire, nuestra segunda ganadora en este caso es recordar entradas dobles. Dobles, sí, señor. Eso me recuerda acá a nuestro editor. No están reventando las líneas telefónicas porque efectivamente es un gran concurso. Y aparte que no hay fútbol el fin de semana, tenemos tiempo para abordar estos temas musicales. Por acá se notaba que hubo picado porque no alcanzó a participar y dijo, lo dijo mal, dijo Camilo Sexto. No, no, pero a ver. No, no. Se le puede decir así, Camilo Sexto, ¿no? Exacto, porque fue el sexto de la familia. Ya, aplica. Él nació en la localidad de Alcoy. Alcoy. Alcoy, ¿no es cierto? En España. Mira. Que queda cuatro horas de Madrid. Qué nivel, muy bien. Vamos a estar atentos y seguimos recibiendo llamados. Tengo un amigo que llevó a su madre ahí a la tumba de Camilo Sexto. Sí. Su madre, así como lo han estado manifestando muchos auditores que están llamando, su madre obviamente fanática de Camilo Sexto. Y en este caso el hijo le prometió en una oportunidad, la llevó al Movistar Arena a ver a Camilo Sexto y le tenía prometido un tour por Europa y llevarla ahí al Coy, donde está, verdad, sepultado en una modesta tumba. Camilo Sexto. Camilo Sexto, sí. Muy bien. Oye, todo el fanatismo, toda la frustración que levanta justamente Camilo Sexto y el doble que se presentará justamente en Alejos Parrillero. Alejos, como siempre. Es el doble. Claro, el doble. Que Alejos siempre se está sacando muy, pero muy buenos artistas, sobre todo para ir a ver. Otro más. Otro más. Tenemos otro más. Por favor, antes de que diga su nombre, diga la frase, la oración clave para ganar esta doble entrada. Quiero ir a ver al doble de Camilo Sexto, invitado por Alejos Parrillero y Voz Deportiva. ¡Eh, bien, 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 bien! Felicitaciones, felicitaciones. Ganadora de la doble entrada. ¿Su nombre, amiga? Isabel, su fila auditora. Ah, mire, Isabel. Isabel, ¿de dónde nos llama Isabel? Isabel. De Cabela Monambrié. Isabel. Isabel. Mire, ¿eh? Mon Amour. Isabel, coméntenos entonces con quién va a ir a ver a Camilo Sexto esta doble entrada. Con mi mamá. Con mi madre. ¿Fanática de chica de Camilo Sexto? Mi mamá fanática, yo siempre escuchando las canciones cuando la escuchaba ella, cuando mi abuelo me escuchaba a Camilo Sexto, mis tías. Así que ahí me voy a llevar a mi madre. Escuchando Voz Deportiva también, ¿cierto? Sí. Ah, ya, perfecto. Todos los días. Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, atento entonces esto. Oye, aquí está el auditor picado, dijo, ella lo dijo bien. Camilo Sexto. Oye, tenemos el bar acá, ¿eh? Tenemos el bar acá. Ah, el bar del audio. Claro, pero felicitaciones Isabel porque ya es ganadora entonces de esta doble entrada para ir a ver a Camilo Sexto. El doble en este caso para ahí en Alejos Parrillero. El doble. Ya, pues muchas gracias y saludos a todos ahí. Un saludo también. Un saludo también. Un saludo también. De vuelta. Muchas gracias, Isabel. Ya, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Bueno, miren, cómo se están reventando las líneas telefónicas. Todos quieren ir a ver a dónde Camilo Sexto. ¿Hay más entradas? Hay tres más. Tres entradas más. 272-284-5890. Así es. Y le reiteramos también a la gente que nos está escuchando decir, ojo, decir porque tenemos hasta el bar del audio acá. Quiero ir a ver al doble de Camilo Sexto, invitado por Alejos Parrillero y Voz Deportiva. Así de simple. Así de simple y usted va a tener en su mano ya dos entradas. Así que de esta manera entonces vamos a hacer un break. Perfecto. Copa Sudamericana, descuenta el San Pablo, Liga Deportiva 2, San Pablo 1, Lucas Moura. Perfecto. Muchas gracias, Tito. Y con esto nos vamos a un breve receso y ya vamos a estar de nueva ventana acá con Voz Deportiva. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas. Voz Deportiva. Voz Deportiva. 19 con 48 minutos. Estamos de vuelta acá con Marza y Voz Deportiva por la 92.5. Se nos van agregando integrantes. Que claro, si suena Camilo Sexto, aparecen todos. ¿Cómo le va Patricio Samuel Arrao? No se escape señor, no se escape, no se escape, por lo menos, estaba pregonzoso, está muy típido Camilo. Me salió tímido. Me salió tímido. Está muy tímido Patricio. Patricio, ¿cómo te va? No sabe mi esquina, Patricio. Un hola por último. Un hola, saluda a su público que lo está escuchando. No, no se escuchó. Estaba apagado el micrófono por favor. Patito, ahora sí. Hola. ¿Cómo le va Patito? Bien. Qué bueno. Diego Lea, también se encuentra aquí el titán de la región. ¿Todo bien Diego? No, muy bien acompañado acá. ¿Cómo dice que le va? No, muy bien. A mi izquierda Gabriel, como siempre. Así es. Y la verdad es que llenándome de ánimo también. Esta semana que acá ha sido dura. Sí. Ha sido difícil. Sí. Pero acá la verdad es que uno se llena de mucho ánimo y muy buena energía. Perfecto. Oye, hay que comentarle a la gente que el concurso sigue abierto. Tuvimos ya tres ganadores. Ganadoras también en el... Tres personas afortunadas. Tres personas afortunadas. En este caso seis. Tuvimos a Pedro Morales, tuvimos a Marjorie y a Isabel. ¿Pedro Morales, el que se calzaba a la diez? En Guachipato en su tiempo. Don Pedro Morales. Don Pedro Morales. No, no, pero usted se refiere al técnico. ¿Y yo al técnico? Sí, yo igual. Porque también hubo un jugador que se llamaba Pedro Morales. Jugó en la sub-20 con Alexis. Estuvo en el Málaga también. Qué bonito, qué bonito. Entonces vamos a seguir esperando más llamados de la gente. ¿A qué número tienen que llamar, Nicolás? Al 722-845890. Le reitero. 722-845890. Y tienen que decir, quiero ir a ver al doble de Camilo Sexto, invitado por Alejos Parrillero y Voz Deportiva. Ah, se puso más compleja la frase ahora. Sí, sí, es que doble entrada, el doble de Camilo Sexto. Tiene que haber alguna cuota de complejidad, pero nuestro auditor lo han superado sin problemas. Ya le tomaron nota. Sí, ya le tomaron nota. Algunos lo habrán escrito, otros grabados. Ahí cada quien tiene su manera. Así que, mientras estamos a la espera, Diego, vamos a seguir comentando respecto de lo que se viene para O'Higgins. En este parón que hay, a raíz de la emergencia climática, nos comentaba Gabriel que tendrá un amistoso en el monasterio Contra Deportes Rengo. Club de la región de la segunda. Gabriel, si nos tiene más detalles al respecto. Bueno, precisamente con la finalidad, obviamente, para que ambas instituciones, producto de este parate, como usted lo definió hace un rato. Algunos le dicen un paraleo. Se entiende el concepto. Se entiende. Entonces, son conceptos que se van universalizando. Así que está muy bien que lo diga. Entonces, tiene este partido con Deportes Rengo, que le sirve a ambas instituciones. Deportes Rengo, que está siendo dirigido por Marcelo Jara, el Ñato Jara. ¿Se acuerda usted del Ñato? Sí, por supuesto. El jugador de la U, técnico de por ahí, Milipía, me parece, también. Sí, también, sí. Y bueno, en Rancahuino, porque se quedó, parece, acá. Exactamente, el que estuvo dirigiendo. En Rancahuazur. Pero, 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 pero duró muy poco. Duró muy poco, Marcelo Jara. No sé si ganó algún partido, no me acuerdo. No, no. Y ahora está dirigiendo, por supuesto, a Deportes Rengo. Y con ese es el regal, por supuesto, que se va a medir O'Higgins de Rancahu. ¿Qué día sería este partido? Sábado. O sea, un poco haciendo lo que iba a ser el partido. Claro, una especie de, obviamente, claro, porque el plantel, obviamente, comenzó a prepararse para jugar, precisamente, de asado. Y para no ir perdiendo, en este caso, rodaje. Claro, es que hay una planificación en la semana, entonces, culminarla con un partido que te hace las veces de este encuentro que tenía O'Higgins allá en Curicó, me parece, de todas maneras, algo, no sé si positivo, pero un encuentro bueno. Es positivo, de todas maneras. Todo lo que es hacer fútbol, sobre todo con equipos de un nivel, digamos, en términos de lo que es la competencia, de segunda división, ¿verdad? Sí, de segunda división. Es muy interesante. Los equipos de primera, cuando juegan con tercera o segunda, son partidos muy atractivos, porque los técnicos lo aprovechan, obviamente, de hacer un trabajo técnico-táctico en lo que tiene que ver con cada uno de los jugadores en sus líneas. Y eso es muy atractivo, así que yo creo que lo va a aprovechar. El técnico nuevo O'Higgins lo va a aprovechar al máximo este partido. De hecho, la Copa Chile, O'Higgins ya se había enfrentado a la primera fase con General Velázquez, que es de la segunda división. No, y esto también, hay que ver, cómo anda la situación de los jugadores que estaban en el microciclo con Bericio, porque está Doña Díaz, Moise González, Carreño y Moreira. ¿Esos jugadores volvieron ya al monasterio Gabriel o todavía están con Bericio? Ellos están trabajando en el microciclo, me imagino que con este parate, ¿no es cierto?, de la competencia, a lo mejor van a seguir. Van a continuar ahí, claro. O sea, el técnico Azconzabal... Tendrá variantes. Va a haber muchas más variantes, porque son cuatro menos que Moise González, el Toño Díaz, no están saliendo de la titularidad hoy en día. Entonces, va a tener que buscar ahí variantes, por lo tanto, va a ser muy jugoso el material que pueda tener ahí el DT Azconzabal. Considerando que el técnico, también, en los partidos que dirigió, no es que tenga un once calcado donde registre siempre los mismos nombres, siempre ha ido variando en este caso. Así que, puede ser una instancia provechosa, Gabriel. Hay unos que ponderan más. Sí, hay unos que ponderan más. Así que, Gabriel, viene ahí por la información, para ir ya dándole a conocer a nuestros auditores respecto del encuentro que tendrá, de manera amistosa, O'Higgins, ante Deportes Rengo, con nuevo técnico, además, de Medro de Matías Rivero, que era, en este caso, el... Matías Garrido, rectificó. Matías Garrido, técnico más. ¿Cómo olvidar ese nombre? ¿Ese apellido? Era el técnico... Mi hermano mayor. Más joven del fútbol chileno. Es profesionalismo. Oye, a propósito, a propósito, siempre, acá, en los medios locales, siempre como que hacemos bromas con los jugadores, por ejemplo, cuando jugaba Mauricio Haro, decía, no, Mauricio Haro, ya está, siempre le gusta ir por la izquierda, ya está un poco cansado, está un poco agotado. Me acuerdo que en Santa Cruz jugaba un arangui, ¿no? Arangui está, está fuera de forma. Entonces, claro, era porque nosotros... Alcanza apellido. No, y aludíamos, por ejemplo, al role arangui. Yo hasta el día de hoy lo hago, cuando juega Tomás Arangui. Y en una oportunidad, cuando hacíamos puesto de cancha, cuando era verdaderamente puesto de cancha. Tras del arco, señor. Claro. En rangui había un jugador de apellido Garrido. Claro. Entonces, yo digo... ¿Cómo era? Nelson era el que postó la USP, ¿no? Sí, y vengo, y yo digo yo, estamos con Palacio, entonces digo yo, no Garrido ya no da más, ya no... Y me escuchó el jugador, no profe, me decía si estoy bien. ¿Cómo le explica ahí al jugador que era el otro Garrido? Claro. Entonces nos reíamos con Palacio porque fue una anécdota muy... Sí, me gusta, esto es bueno. ¿Cómo le explicas al jugador? No, estoy bromeando con un compañero. Oye, y en otra oportunidad, me acuerdo que estaba jugando aquí, provincia de Osorno, conocí en Arrancagua. Y de repente alguien dice, eh, una fotito, una fotito, listo, listo. Y nos estábamos preparando para la foto y llega Raúl y Milpan, el arquero de Osorno. Ah, yo también, dijo. Y se puso ahí, ¿no es cierto?, la foto con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué año fue eso más o menos, Gabriel? El año 90. Eso fue de una liguilla, ¿o no? No, no, fue por la competencia. Un día sábado, me parece, tres de la tarde. Es que hemos tenido un partido. Hacuerdo un partido con nosotros. Hacuerdo un partido con nosotros que cantó la cátedra y la orillana. Ah, no. No tengo ahí en la retina. No, eso fue mucho antes. Ah, ya, perfecto. A propósito del fútbol, mañana comienza la fecha del fútbol chileno y en la U va a titular Toseli. Es la titularidad. No va Cristóbal Campos, una pinceladita que quería aportar antes del final. ¿Y Asadi? Ah, pronto lo veremos, pues. Existe mucha expectación por Lucas Asadi porque a veces es titular, a veces no es titular. Yo quiero verlo jugar más. Es que yo, mira, yo, acá nosotros reporteamos. Lucas Lucho Asadi, es el segundo nombre. Lucas Lucho Asadi. Hay un interés en este jugador en particular. Oye, y menos mal que no está, no hace falta Parra, porque ahí tiene una, el Parra tiene una niñeta chica de su parrilla. Ah, bueno. Ah, entonces. Oye, vamos a comentar también lo que se viene para la fecha, porque claro, como lo dice ahí Tito, se abre la fecha el día de mañana. Audax Italiano y Coquín Buñido a las 15.30 horas. Unión La Calera a las 18.00 recibe a la Universidad de Chile. Mañana ganan los dos locales. Así es. El sábado 26 de agosto. Bueno, como recordarán ustedes, los duelos aplazados. Huachipato, Palestino, Curicunido y O'Higgins. Pero sí se jugarán deportes copia-poo ante la Unión Española a las 15.00 horas. Visita. Universidad Católica de local recibe año Huflens a las 17.30 horas. Empate, empate. El día domingo, obviamente le tocaba abrir la jornada dominical a Magallanes, recibiendo a Colo-Cola a las 12.30. Aplazado. Suspendido. Aplazado. Y el día lunes, 28 de agosto, Everton recibe al líder Cobresal a las 19.00 horas. Everton. Cobresal. Así es. De esta manera, entonces, nos estamos despidiendo. Muchas gracias. ¿Quiénes estarán en el programa? ¿Quiénes estarán en el programa? Mañana panel completísimo. Perfecto. ¿A quién escucha? ¿Me puedo repetir mañana? ¿Diego Lea? ¿Sí, Diego? Lo dejamos invitado. Gabriel Aros, Patricio Samuel Arrao. Y a quienes escuchan. El ídolo. El genio. El editor. El genio. Así que nos despedimos. Gracias a nuestros auditores. Y ya estaremos en contacto nuevamente el día de mañana. Chau, chau. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas. Voz Deportiva.